Tenemos con nosotros entonces a Cintia Martínez, que es una participante habitual del programa, a quien agradecemos su muy buena predisposición y toda la información que lanza, que completa lo que por ahí nosotros hacemos directamente o indirectamente a través de distintos invitados o algunos columnistas habituales. Bueno, hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Santiago? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde, a Dayana, a Daniel, ¿cómo están? Bien, el otro día estuvimos hablando, como siempre hablás, un poco de Mejorot, un poco del BDS, estuvimos hablando de la cuestión deportiva y de la participación de Israel en participaciones extracontinentales como sería en la Champions League, en el campeonato europeo, campeones de clubes, y que tuvo una invitación que al final no se concretó, pero podría concretarse en el próximo Copa de América, a participar a través de una invitación de la Conmemor, que no se justifica de ningún punto de vista porque están fuera del continente y encima deportivamente no aportan nada porque son, digamos, deportivamente, futbolísticamente, digamos, son horribles. Así que no habría ninguna justificación. ¿Qué opinás al respecto? Bueno, primero que esto demuestra el carácter colonial de Israel, de querer acaparar absolutamente todo y no tener una verdadera identidad de Medio Oriente o de Oriente Medio o del Mediterráneo, como se quiera decir, si pretenden estar en Europa, en América, en dos lados, ¿no? Una falta de identidad absoluta y una mentira. Se cae a pedazos todo el relato sionista permanentemente. Por otro lado, sí fue un acuerdo con la Conmebol, que todavía no se cayó, pero sí se logró, a través de intensos movimientos del BDS, boicotear la participación en la Copa América, pero no los acuerdos con la Conmebol. Eso todavía está en pie. Y después, por otro lado, las últimas noticias, lo que hace a la situación de este estado de ocupación es que siguen, a pesar de todas las últimas noticias de los últimos meses ya de distintas sanciones o llamado a atención de la comunidad internacional, que nunca se efectivizan. Por otro lado, hoy dieron a conocer que van a seguir extendiendo los asentamientos en Cisjordania, en Jerusalén. Entiendo que también han abandonado el norte de Galilea, donde está el conflicto con Jigulá, el eje de resistencia libanés. Y bueno, entendemos que hay mucha gente que no va a volver ahí y no sabemos si es la gente que se va a ir a Cisjordania, a Jerusalén o a dónde se van a ir. Lo único que decimos es que, o por lo menos como militante de la causa palestina, me entristece muchísimo que tiene que efectivizarse una condena definitiva, una solución definitiva para el pueblo palestino, que ya lleva alrededor de 40.000 víctimas, más 10.000 o 15.000 desaparecidos, más 90.000 personas afectadas, toda la destrucción que hay en la Franja de Gaza, que es imposible. Uno no, realmente es imposible. Uno lo cuenta desde Occidente, desde acá, desde Argentina, y no podemos tomar dimensión de lo que vive el pueblo palestino desde hace 76 años, pero desde el 7 de octubre, con esta planificación genocida más brutal, y duele muchísimo, duele muchísimo porque siguen asesinando y masacrando al pueblo palestino con total impunidad. Pero bueno, los movimientos de resistencia, tanto en Palestina, en la Palestina ocupada, la Palestina histórica, como en el mundo, con los niveles de solidaridad, están destruyendo a Israel, porque de esta no va a salir inderda. Podrán quedar impunes, podrán crecer, pero la gente los va a condenar, porque son realmente desgraciables. Sí, los pueblos en general por ahí pueden acrecentar su simpatía, su solidaridad relativa, pero una solución definitiva mientras existan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y demás, no digo que sea imposible, pero por lo menos es distante. Y aparte, ningún imperio aliado imperial como sería Israel, cae solo. Alguien lo tiene que derribar. Mientras que no se derribe, va a ser imposible una solución justa. Lo más justo sería que volvieran a sus lugares de origen, los que ocuparan el lugar. Pero al menos esa solución que siempre se planteó y nunca ocurrió de dos estados, dos naciones, dos estados, pero no se lo ve como en el horizonte inmediato ni tampoco a mediano plazo. Pero bueno, lo que es justo uno persevera y piensa que es posible que alguna vez triunfe. Bueno, acerca de qué noticias tenés acerca, si tenés noticias nuevas acerca de Mecorot, bueno, reiterar un poquito qué es y después si hay alguna noticia nueva. Bueno, me viene Bárbaro tu pregunta porque Mecorot es una empresa estatal israelí de manejo del agua y acá en Argentina activa una campaña muy importante que es fuera Mecorot de nuestros territorios de de Aviala y estamos llevando adelante un curso de formación todo este mes y hoy termina. En un ratito a las 18.40 nosotros nos conectamos de manera interna a un grupo y a las 18.45 ya se abre para toda la gente que se inscribió. va a estar participando ya te digo porque hoy va a estar el tema el colonialismo y las resistencias a partir de de esta empresa que ha ocupado Palestina y también nuestros territorios y nos van a acompañar Jaldía, Abu Bakra, el Mazhar Badil y el Movimiento de las Jujas Palestinas Alcarama y también es fundadora de la Ruta Revolucionaria Alternativa Palestina. Integrante de Samidon es una red de solidaridad con los presos y presas políticos de Palestina. Ella nació en Gaza y es hija de familia refugiada después del 48. Después vamos a estar hablando con Sara Chuquevilca de la comunidad Chalala de Purmamarca, Jujuy Aselén Tapia Choturay que es Mapuche defensora territorial nacida y criada a orillas del Curru Leujú en territorio Leujúche y es trabajadora de la educación y vamos a estar abordando estos temas que me parecen súper importantes con la intención de generar por lo menos una tintonía una unidad de criterio a nivel nacional pero después cada territorio con su especificidad aplicará la herramienta que más pueda que más crea conveniente de acuerdo también al estado de situación de los compañeros como estén en cada provincia en cada lugar pero la resistencia ya está en Jujuy ya hubo una manifestación muy importante el tema es que esto sigue avanzando de todas maneras y más con la ley base que salió aprobada también nos solidarizamos con la gente que está todavía detenida por este después del 2 de junio condenamos la ley base condenamos el RIGI condenamos todo esto que está pasando que no tiene más que ver que con el grado de avance de este colonialismo internacional que no neoimperialismo que llamarse en su fase más extrema y en Argentina tienen hoy le dieron lugar de pasar por 30 años lo que quieran y darle por dos años a mi ley la posibilidad de hacer lo que por un año con posibilidad de extenderlo a dos de hacer lo que quiera me parece terrible me parece que ha permanecido con una de las noticias más tristes como país con la esperanza que en algún momento resurja la otra parte la de la soberanía la lucha va a seguir estando pero me parece que el costo va a ser muy alto de todas estas medidas políticas y nosotros nos seguimos organizando de alguna manera y organizando información y organizando territorialidad porque es la única manera de entender que lo que nos pasa es para juntarnos es para unirnos y también y tener a Palestina como espejo lamentable de lo que ha pasado pero que también nos puede pasar a nosotros que no es imposible la balkanización y demás bueno una de las soluciones a este tema sería que no existiera más la necesidad de urgencia y que la provincia no tuviera el dominio originario de los recursos naturales todo eso empezó con la reforma del 94 en época de Menem por el acuerdo del pacto de olivos entre las dos fuerzas peronismo y la única solución posible sería que se hiciera una reforma constitucional pero una reforma constitucional tiene que ser un gobierno fortísimo o las masas movilizadas de continuo que provoquen estamos lejos de eso porque de hecho esto que se ha votado la ley base es una reforma constitucional en lugar a dudas pero es a favor de los intereses extranjeros foráneos no a favor de los intereses populares ni de la mejor calidad de vida de nuestro pueblo de nuestro territorio de nada esto solamente le sirve a un puñado de ricos y a un montón de como decía Cristina cuatro vivos siempre se llevan todo puesto y dejan mucho sufrimiento en el pueblo mucha pobreza mucha delincuencia bueno todo lo que ya sabemos el peor de los retrocesos en materia general de derechos adquiridos bueno yo tengo la concepción que esta democracia vigilada controlada imperfecta que empezó en 1983 y que es producto de dos derrotas la de 76 y la de 82 una nacional y otra internacional este está prácticamente agotada y y los tres están enviciados el poder ejecutivo con esta ley base pero también con el apoyo de la constitución tiene facultades extraordinarias que están prohibidas por el artículo 29 pero después lo contradicen los artículos que otorgan los decretos de necesidad y urgencia y después bueno tenemos la cuestión esta de que si no se no se varía esto y no se modifica bueno falta falta mucho y bueno y hay que ver qué sucede porque la representación la cuestión de los tres poderes están en crisis los tres y esa crisis no empezó con este gobierno empezó de antes pero presentó y llegó al punto casi terminado hacia dónde llegará después todo esto bueno quien sabe y nunca antes un gobierno por más espacios que fuera colocó la bandera de Israel y Estados Unidos a la par o incluso hasta por delante de la bandera nacional pero bueno ocurrió terrible sí sí y muy lamentable así que bueno seguimos seguimos organizando como sea la resistencia de distintas formas distintos grupos por suerte por suerte de alguna manera decimos que también se ha instalado muchísimo hay muchísima gente apoyando a Palestina y de alguna manera empezando a abrir los ojos y entender un poco más lo cercano que es porque antes parecía que estaba muy lejos y ahora con toda esta situación y todo lo que se viene están empezando a entender un poco más la geopolítica que es lo más importante es el elefante más grande que tenemos adelante y muchas veces no se ve bueno pero eso también es responsabilidad de de los enemigos del pueblo primero pero después también de las fuerzas propias o cuasi propias y de la militancia también todos tendríamos que forzarnos por auto formarnos y formar a los demás pero eso está muy este debilitado todo eso y habría que repensar y tomar más en serio y dejar la 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 política esa de que la política es una carrera administrativa de que es un medio social para que alguna vez sea lo que para algunos de nosotros fue en la década de 60 y 70 que lo llamamos no por nosotros sino por por el colectivo sí por el punto del pueblo pero bueno hay que repensarlo y ir modificándonos todos todos contanos algo muy cortito porque ya se termina el programa acerca de de tu ciudad que está pasando al respecto Necochea es una ciudad muy linda en términos de la distribución de todos los paisajes que tiene de todos los bienes comunes que hay pero lamentablemente también es un es un territorio taqueado contaminado fumigado eso es el aspecto más negativo que tiene y una ciudad también un poco atomizada bastante desunida que tiene sus pequeñas células de resistencia que se empiezan a organizar frente a toda esta realidad pero pero muy complicado muy complicado y que la gente entienda que mi ley ganó con más del 60% de los votos para tener una idea el kirchnerismo tuvo un breve paso y fue volteado el gobierno municipal una muy mala una pésima imagen que no no es necesario hacer mucho mérito para castigar al kirchnerismo para que estima toda la maquinaria de los canales que trajeron acá a TN varias veces al grupo Clarín que además tenemos un diario local que siempre fue un riñón de Clarín operara sobre la subjetividad de las personas para atentar y generar que actúen contra sus propias especies entonces acá nunca se generó una identidad fuerte y por ende se vota como se vota y tenemos una ciudad postergada con un montón de problemas y hasta de cosas que son totalmente ridículas que pasen pero pasan pero si uno quiere verlo bonito romantizarlo tiene las mejores calles tiene río tiene cascada tiene un montón de cosas hermosas pero después políticamente es muy triste lo que pasa bien bueno acá te agradecemos la presencia nuevamente y si siempre mantienes la buena predisposición vas a seguir invitada y participando muchísimas gracias te agradecemos mucho y te mando un abrazo mío y de parte de Daniel también y bueno pronto estaremos de nuevo un abrazo para ustedes y viva Palestina Libre Palestina resiste vamos bueno siendo la 17.59 solo nos resta saludar agradecer a Miguel Ibarra Lucía que estuvo en la primera media hora y parte de la segunda porque es un conveniente técnico después a Cintia Martínez y también el informe de Daniel Ernesto que les toca Ferra Daud las canciones agradecerle a Daniel que las leccionó y bueno siendo las 18 nos despedimos de la audiencia nos despedimos de Daniela y Tati y hasta el próximo lunes primero de julio que es justo el día que se cumplen los 50 años de la muerte te espero